¿Sabías que si pones esto debajo de tu cama el último día de mes, dejarás de tener deudas, problemas económicos y es más, alcanzarás éxito en tus finanzas? Sí, esto es ancestral y funciona. Simplemente colocando una hoja de laurel debajo de nuestra cama, podemos atraer dinero mientras dormimos. Esto es un hecho y es un secreto que te desvelo hoy para que tú también puedas ponerlo a trabajar a tu favor. Si en estos instantes sientes que el dinero se te resiste, se te escurre como agua en las manos, no encuentras trabajo o quieres un cambio en tu vida con tu dinero, haz lo siguiente. Hay que tener en cuenta una cosa y es que la fecha es sumamente importante. Por ello, ahora que se acerca el 30 de septiembre, es el momento ideal para prepararlo. Siempre este ritual debe realizarse el último día de mes, ya que coincide con un ciclo energético clave para la prosperidad. Es decir, cerramos ciclos negativos con nuestro dinero y los transformamos en nuevos ciclos de prosperidad y abundancia. ¿Te atreves a hacerlo? Vamos allá. Es muy fácil. Lo primero que harás es conseguir una hojita de laurel. Como ves, como puedes observar, está rota. Esta no me vale. Tienes que conseguir una hoja que sea lo más grande posible, pero que no esté rota, que esté perfecta. Que no esté mohosa ni marchita. Decirte también que no importa si es una hoja seca o fresca, eso es lo de menos. Lo importante es que no esté estropeada. A ver si encuentro una. Fíjate, esta... Sí, considero que esta es pequeña. Aquí. Es... No. Vale, por Dios. Esta. Acabo de encontrar la mía. Fíjate qué bonita. Es perfecta. No tiene roturas. Está ideal. Está ideal para este ritual. Pues tú debes hacer lo mismo. Procura no utilizar hojas que aproveches que estén rotas. Por otro lado, también necesitarás un rotulador o algo que pinte de color rojo. El rojo es protección, es abundancia, es prosperidad. El rojo es éxito. Por ello vamos a utilizar también la energía de este color. Muy bien. Ya está. No vas a necesitar nada más. Limpia el espacio. Puedes hacerlo a través de saumerios. Puedes hacerlo a través de música relajante. Alguna afirmación de limpieza, de prosperidad. Incluso con un poco de agua bendita que tú mismo puedes bendecir. Lanzando un poquito de agua, unas gotitas en la zona donde vayamos a trabajar este ritual. Así ya será. Listo. Yo voy a encender este incienso. También podrías encender alguna velita que desprenda algún aroma que conecte contigo. Lo importante aquí es elevar nuestra frecuencia vibracional. Cuando la elevamos, no puedes imaginar hasta qué punto podemos llegar a convertirnos en seres creadores. Es cuando sacamos a flote nuestro ser superior, nuestro ser creador. Sí. Y es ahí cuando creamos milagros en nuestra vida. Si tú llegas a conectar con esa supraconciencia, con esa energía del todo, que todo nos conecta. No somos seres individuales. Estamos conectados. Entonces, ahí es cuando creamos todo aquello que deseamos. Siempre y cuando lo confiemos. Y sobre todo, mucha fuerza en nuestro corazón. Muy bien, pues ya tenemos el primer paso. Ya tenemos los elementos. Ahora sí, te agradezco mucho que le des me gusta al vídeo si te parece interesante. Y si al final del vídeo no te convence mi contenido, por supuesto, eres libre de quitármelo. Pero de momento, pónmelo. Que yo estoy muy agradecida y me mantienes motivada para que siga trayéndote vídeos como estos. Muy bien, muchas gracias. Y ahora sí, ¿qué vamos a escribir en esta hoja de laurel? Es sumamente sencillo, práctico. No hay pérdida. Escribe tu nombre con tus apellidos, importante. Y deja espacio en la parte inferior para anotar la cantidad de dinero que deseas materializar. No te limites. No te pongas esos muros. El universo siempre está dispuesto a traernoslo todo. Lo mejor para nosotros. Infinitas oportunidades. Somos nosotros que a través de nuestros pensamientos creamos esos muros que no nos permiten fluir con aquello que deseamos. Esto es la falta de desmerecimiento. Es una programación mental en la que estamos expuestos todos en esta sociedad. Y allá tratan de mantenernos con una mente carente, pobre, desmerecida. Porque así es mucho más fácil manipularnos. Siendo un rebaño. Es muchísimo más fácil que manejar a un lobo. Sea un lobo. Sea un lobo. Trata de reprogramar a tu mente subconsciente a diario. Es muy fácil. Simplemente debes creer que eres aquello que deseas ser. Todos los días de tu vida. Sin importar la situación en la que te encuentres. Sé que posiblemente en estos momentos, si estás en este vídeo, te sientas un poco frustrado con tu dinero. Pero te aseguro que si tú crees que eres un ser rico, merecedor de toda prosperidad que el universo tiene reservado para ti, así es como se te va a ir dando de manera progresiva. Yo cambié mi economía y mi vida, en otros temas también más importantes, a través de reeducar a mi mente subconsciente. A través de esto que te acabo de desvelar. Simplemente confiando en que soy un ser merecedor de toda riqueza, toda prosperidad, todo lo bueno, todo lo que me hace sentir feliz y libre. Todo lo que me hace recuperar mi bienestar. Te lo aseguro. Entonces es muy fácil y todos podemos conseguirlo. Sin importar la situación en la que nos veamos envueltos ahora. Olvídate. Yo he pasado crisis económicas. ¡Wow! Impactantes, ¿eh? De verdad os lo digo. No comía, os lo he comentado en muchos vídeos, pero lo repito por si hay alguien nuevo, que no soy una niña de cuna. No. Yo he aprendido a alcanzar esa abundancia, esa prosperidad a través de estas técnicas. Y yo estoy aquí porque me siento en deuda con el universo. Y considero que debo lanzar este mensaje al máximo de almitas perdidas que haya por el mundo en estos momentos. Porque yo también he estado perdida. Yo también lo he estado. Y me he sentido muy frustrada, luchando contra corriente, por un mejor empleo. Quería tener una libertad económica, ¿eh? Y lo veía como algo imposible. A partir de que empecé a cambiar ese pensamiento de imposible a posible. No hay nada imposible, te lo aseguro. Entonces empecé a abrir mi mente. Y empecé a remodelarla. Convertirla en una mente extraordinaria y capaz de todo. Si tú lo confías, así lo vas a manifestar en tu vida. Y vas a crear milagros en tu vida. Y no solo financieros, que eso es lo mejor. Que si el dinero está muy bien. Y por supuesto, te aporta felicidad. O así por lo menos lo veo yo. Porque, bueno, te aporta unas libertades que la carencia nunca, obviamente, te las va a dar. Entonces, lo que pasa es que no es la felicidad suprema, que lo llamo yo. Para mí, felicidad suprema es levantarme por la mañana y tomarme un café tranquila. Escuchando el sonido de los pájaros. De la lluvia, en este caso, que está lloviendo. Yo no sé, en vuestros países si está lloviendo. Aquí sí, en España está lloviendo, pero a gran cantidad. Y muy agradecida por ello. Pues todas estas... Pasar un día en familia. Un día de calidad. De tiempo de calidad en familia. Si te fijas, todo esto no es costoso. Todos podemos conectar con la felicidad suprema. Pero hay que tener en cuenta que el dinero también es importante para cubrir ciertas necesidades. Todos tenemos que afrontar el pago de una casa, de un techo, de alimentos, de educación, para nuestros hijos, médicos, etc. Y claro, el dinero nos ayuda a retirar muchos problemas. Bien, me voy por los lares, pero es que considero que lo más importante de este vídeo no es el ritual en sí, sino el mensaje que te transmito. Y quiero que lo cojas, ¿eh? Cógelo. Porque tu vida puede cambiar. Te lo aseguro. Lo va a hacer. Si lo pones en práctica. A diario, ¿eh? Ojo, ¿eh? A diario. Esto es un trabajo constante. La transformación de nuestra mente no se hace del día a la noche. Ya te lo digo de antemano. Pero merece mucho la pena ese sacrificio, ese coraje, esa resistencia, esa resiliencia a la hora de transmutar nuestra mente y no dejar que el sistema nos manipule. En serio. Esa es la única diferencia que nos dista a unas personas que se sienten prósperas frente a las personas que se sientan con esa desdicha, ¿no? Y la buena noticia es que todos estamos en igualdad de condiciones y todos podemos transformar nuestra vida, cambiando nuestra mente, nuestros pensamientos. Bien. Bueno, yo voy a escribir mi nombre, Aida. En este caso voy a poner Aida Rituales, que es el nombre del canal. Y yo voy a manifestar 10.000 euros. Y tienes que poner la moneda de tu país. Es importante que lo hagas. No te limites, recuerda, el universo está dispuesto a dárnoslo todo. Somos nosotros los que ponemos los límites. Aida Rituales, 10.000 euros. Cógelo entre tus manos y visualiza durante un tiempo qué vas a hacer con estos 10.000 euros. Bueno, la cifra que ya se ha notado. ¿Qué plan tienes ideado para destinar este dinero? ¿La compra de una casa, un coche, el previo pago de un negocio? No sé, lo que tú más desees, pero tienes que tener un plan divino para que el universo te lo traiga. Si no tenemos ese plan, probablemente este dinero no nos llegue. Tenemos que tenerlo todo creado en nuestro interior. Y ahora sí, vas a coger tu hoja, la vas a colocar en tu corazón. Ya sabéis que a mí me gusta mucho la realización de este ejercicio, porque conectamos con nuestra energía más poderosa, que es la energía del amor, la cual se expande a través de este órgano, a través de nuestro corazón. Cierra los ojos y repite alguna afirmación positiva que conecte con esto. Por ejemplo, podrías decir, La prosperidad me encuentra. El dinero fluye hacia mí fácil y constantemente en mi vida. Hecho está. Ya será. Lo importante es que tú sientas cada una de estas palabras. No lo digas en vano ni pensando en otros asuntos. Tienes que tener plena concentración, plena intención para que esto se te dé. Muy bien, ahora sí ha llegado el momento. Este próximo 30 de septiembre o último día de mes, dependiendo el día que veas este vídeo, vas a colocar esta hoja de laurel debajo de tu almohada. Podrías hacerlo debajo de la funda. Y mientras la colocas, vas a repetir esta afirmación poderosa. El dinero llega a mi vida de forma abundante, constante y bendecida. Estoy abierta a recibir todo lo que merezco. Hecho está. Ahora me gustaría mucho que escribieras en comentarios, estoy abierta o abierto a recibir todo lo que merezco. Anótalo en comentarios para abrirnos a esa prosperidad abundancia, para abrirnos a recibir estos 10.000 euros. Es importante tomar acción para vibrar en esa frecuencia e inevitablemente atraerlo en nuestra vida. Y antes de cerrar los ojos, antes de irte a dormir, vas a hacer una pequeña visualización sintiendo cómo te llegan estos 10.000 euros. Tienes que sentir esa alegría que vas a expandir cuando esto suceda. Inevitablemente vas a sentir tremenda alegría. Esto es libertad económica. A nadie le disgusta tener libertad económica. Entonces, tienes que emitirlo en cada poro de tu piel. Si sea intenso, porque eso determinará la rapidez en que te llegue y la intensidad en que se manifieste. Cuanto más fuerza le des a esta emoción, antes y más rápido y más fuerte te llegará el resultado. Dedica nada más que un par de minutos a visualizar una vida llena de abundancia. Es importante no saltarte este paso porque esto refuerza el ritual y hace además que tu mente se alinee con el éxito. ¿Recuerdas? Estamos remodelando esto. Estamos reeducando a nuestra mente subconsciente, la creadora de todo. Bien, cambios importantes que vas a sentir tras realizar este ejercicio. Mira, los primeros cambios que vas a notar son Ligereza en tu vida. Las oportunidades empezarán a aparecer de manera progresiva. Y el dinero fluirá de manera inesperada. Pequeños ingresos inesperados. Podrías recibir el reembolso de algún pago, un regalo o una oferta de trabajo. Mejoras en tu entorno económico. Las deudas empezarán a reducirse. O las cosas empezarán a marchar correctamente en cuanto a tus finanzas. Y por último, sentirás más paz, más confianza y más despreocupación. Recuerda que Laurel, además de tener un gran poder energético, nos ayuda a hacernos sentir más seguros en el camino hacia la prosperidad. Es como si nos acompañara esa energía de empoderío. Importantísima para alcanzar el éxito, ¿verdad? Debemos confiar en nosotros mismos. Pues esto es justo lo que te va a suceder tras colocar la hojita de Laurel bajo tu cama. Te ayuda a sentir que retomas el control de tu vida. Y esto es fantástico, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hacer con la hoja de Laurel después de la realización de este ritual? Mira, muy sencillo. Transcurridas las tres noches. Si la hoja de Laurel está perfecta, no se ha deteriorado, entonces la vas a guardar en tu cartera para reforzar la energía y el dinero. Guárdala en un lugar especial junto con más dinero. Y mantélo ahí hasta que se estropee. Ahora bien, si te despiertas el tercer día y te encuentras la hoja de Laurel rota, deteriorada o partida, entonces vas a agarrarla y la vas a enterrar en un lugar cerca de tu casa. Podría ser una maceta con una planta. Todo esto lo que representará es el crecimiento en tus finanzas. Es decir, símbolo de que todo lo negativo, toda la carencia, es algo que hemos dejado atrás y una nueva etapa de abundancia y prosperidad comienza ahora. Así que ya lo sabes. Si sientes que en estos momentos el dinero se te escapa, que no fluye en tu vida, entonces este ritual es para ti. No esperes más y hazlo este último día de mes. Quiero que me cuentes en comentarios qué tal te ha ido. Y sobre todo, recuerda suscribirte y activar la campanita a la opción de todas. Comparte este vídeo con todo aquel que sientas que necesita abundancia en su vida. Y ahora mismo quiero que escribas en comentarios Yo abro las puertas a la prosperidad. Hazlo con intención. Estamos declarando que el dinero nos encuentre ahora. Y por cierto, si quieres ver más rituales que pueden ayudarte muchísimo a prosperar, a traer el dinero y a cambiar tu vida, no te pierdas estos vídeos que te voy a dejar por aquí. Estos te ayudarán a seguir prosperando y desbloqueando cualquier energía negativa que no te permita alcanzar ese éxito que por derecho divino te mereces. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo muy poderoso para ti.